Este martes se registró una balacera entre integrantes de dos organizaciones delictivas en La Roca, el centro penitenciario más resguardado del país. Tres reos fallecidos y un herido fue el saldo de este hecho violento. Ocurrió a las 14 horas y las primeras fotografías se hacían virales en redes sociales. En ella se observa una persona privada de la libertad sin vida, afuera de su celda y en el patio de la cárcel conocida como La Roca en Guayaquil. Era uno de los tres fallecidos que dejó un cruce de disparos que se registró supuestamente entre dos grupos delictivos. Asimismo, uno resultó herido y fue trasladado en una ambulancia hasta una casa de salud. Los fallecidos registraban antecedentes por diferentes delitos, unos por asociación ilícita y otros por asesinato. Y pertenecían a procesos que fueron abiertos en La Tacunga y Manaví. Y ante muchos rumores, de esta y se pronunciaba un comunicado indicando que el interno Germán Cáceres ha sido puesto a buen recaudo. Y que esta cartera de estado mantendrá coordinación permanente con las entidades competentes para reforzar el control al interior del recinto penitenciario. Así se confirmaba que Cáceres no está averido ni en la lista de los fallecidos en La Palacera. Que se registró en el Centro de Privación de Libertad el mismo al que se refirió el presidente de la República, Guillermo Lazo. Hace tan solo un mes en un tuit que en el lugar se iban a instalar bodyscan rayos X en el filtro de acceso. Así mismo aquel día redactó que en la cruzada por la seguridad, las cárceles responden al estado y no a las mafias. Pero en esa ocasión decomisaron dos pistolas marcas Lod, además de tres alimentadoras de 19 y 30 cartuchos y otra para una subametralladora. A uno cuando entran las visitas lo revisan hasta el último. Entonces las armas, todo lo que pasan, lo pasan los mismos aquí. Las mismas personas que trabajan aquí en el centro penitenciario. Y nuevamente salta la pregunta, ¿por dónde ingresaron? ¿Quién permitió que en la cárcel más vigilada y según el gobierno la más segura, algunos líderes de bandas narcocriminales ya contaban con armas, municiones y este martes 4 de abril hayan matado a tres reclusos?